Y así es amigos, en este video hablaremos sobre temas muy importantes en los cuales resalta los 4 equipos que nos van a representar a nivel internacional en la nueva Copa Centroamericana ya que se confirman boletos importantes y algunas sorpresas que a ustedes les van a asombrar Además amigos tenemos unos temas importantes con respecto a que la afición haría una especie de boicot para poder sacar a Ninro Medina del banquillo técnico para pedir a la directiva de Motagua que pueda contratar a Amado El Lobo Guevara quien sería el nuevo director técnico de Motagua, al menos es lo que pide la afición de Motagua Así que amigos quédate hasta el final del video porque estaremos hablando mucha información con respecto a estos dos temas Recuerda que puedes dejar tu poderosísimo like si quieres apoyar 100% a este humilde y hermoso canal que lo único que se dedica es a darte las mejores informaciones deportivas de cada día Así que amigos dicho todo esto, comencemos con este video Ok amigos antes de comenzar con la primera información Permítame mandarle los saludos a las personas que comentaron del video anterior Así que un tremendo saludo para Edwin Basque Otro saludo para Jairol Flores Y el último saludo será para Saúl Matute Si tú quieres ganarte un saludo solamente déjamelo saber en la caja de comentarios ya que estamos eligiendo a las personas que dejen su comentario Ahora sí amigos la primera información es acerca de Jairol Figueroa Ya que sigue causando sensación y afición de Liverpool Le da el reconocimiento que realmente tiene que tener el hijo del ex capitán de la selección de Honduras Y es que sí amigos lo que está haciendo Jairol en estos momentos es para llamar la atención Ya que el hijo de Maynard Figueroa está rompiendo récord tras récord a una corta edad Dejando con asombro a muchísimos fanáticos de Liverpool que ya comienzan a verlo como una de las joyitas de la institución Y es que Figueroa sigue demostrando en su futuro en el Liverpool de Europa Que es bastante prometedor destacando con sus actuaciones a las inferiores de Liverpool Que le han permitido recibir un destacado reconocimiento Y es que la cuenta de Skaure Rizin de la LFE Academy Page Publicó en su cuenta de Instagram que el delantero de origen hondureño Fue el mejor jugador del mes en la sub-18 de los Red La verdad amigos que es un galardón bastante importante con la edad que tiene Ya que Figueroa apenas acaba de ascender a la sub-18 de Liverpool Por lo que estamos hablando amigos que ya está destacando con los muchachos que son mayores que él Sin embargo con apenas 16 años esto sigue dando de mucho de que hablar Ya que Figueroa sigue demostrando que tiene calidad no solamente para la sub-18 Sino que para muchas cosas importantes Cabe recordar que Keirol Figueroa el mes anterior se destapó con un hack-trick Ante un duelo amistoso que culminaron ganando 3x1 Es así como hemos dicho que Keirol cada vez aparece en cada partido Ya que este mismo mes Keirol Figueroa también anotó en el empate 2-2 Ante el Nottingham Forest de la Premier League en la categoría sub-18 de Liverpool Además Figueroa se metió en la historia de Liverpool en marzo Y se convirtió en el jugador más joven en participar para Liverpool En las etapas eliminatorias de la liga juvenil en la UEFA Lo que quiere decir que Figueroa con 16 años ha roto un récord importante Quien ya decidió jugar para los Estados Unidos en la categoría sub-17 Yo sé que muchos hondureños le han lanzado mucho hate a este muchacho Por no haber decidido por jugar para Honduras Pero cabe resaltar amigos que está haciendo muchas cosas importantes en el fútbol europeo Pasamos al siguiente tema amigos y hablaremos sobre la afición de Motawa Ya que condena de una vez por todas a Ninro Medina Y exprese su deseo con respecto a su futuro Ya que le piden de por favor a la directiva que contrate al Lobo Guevara Que sea el nuevo técnico del Motawa Ya que Lobo Guevara por muchísimo tiempo defendió los colores del ciclón azul Y mucha gente y mucha afición del Motawa cree Que contratar al Lobo Guevara sería como la solución de este abismo que están viviendo hoy en día Ya que hay que ser un poco realista amigo La época de Ninro Medina ha sido y muy pocos saltos Ya que el único alto que les puedo asegurar fue lo que pasó Contra el Pachuca en la Champions de CONCACAF Eso es lo único que podría salvar a Ninro Medina De que continúe siendo el director técnico del Motawa Sin embargo, si hablamos sobre el rendimiento en la Liga Nacional de Honduras Ha dejado muchísimo que desear Ya que Ninro ha perdido partidos que realmente lo tuvo que haber ganado Y cada partido que juega la afición se va descontenta del estadio Esto ha generado que mucha afición ya no asista a cada partido Y al parecer la misma afición había expresado en redes sociales De que no van a asistir a los partidos del Motawa Hasta que la directiva cambie de entrenador Y al menos contrate a un entrenador que sí se ponga la camiseta del Motawa Y le dé los resultados que realmente quieren Muchos de los fanáticos están haciendo eco en las redes sociales Que quieren que el Lobo Guevara sea el nuevo entrenador del Motawa Ya que creen que el Lobo sí pondría bastante esfuerzo y corazón En el banquillo técnico del Motawa Acabo de resaltar que la única experiencia de Amado Guevara Es cuando dirigió de asistente técnico en la selección hondureña Y cuando fue a dirigir por unos cuantos meses a la selección de Puerto Rico Estas han sido las únicas experiencias que ha tenido Amado Guevara como director técnico Y bueno, yo creo que él estaría agradado de que le dieran la oportunidad en Motawa Pero no sabemos si realmente va a tener esta oportunidad Ya que pues hay que analizar muchas cosas Porque el Lobo Guevara no tiene una gran experiencia Un currículum que lo avale para ponerse a dirigir a un equipo Que está pasando una de sus peores etapas Y yo creo que pues eso sería muy difícil para él Pero bueno, al final no sabemos lo que va a pasar Las páginas de Motawa, los fanáticos de Motawa Están bastante molestos con lo que está pasando hoy en día Con el equipo del ciclón azul Lo que más desean es que Ninho se vaya en este próximo torneo Ya que es lo que piden Lo único que piden es que se cambie a Ninho Medina Porque cada vez juegan peor Y quieren que los resultados cambien No solamente ganar los partidos Sino que si van a perder que pierdan de buena manera Porque yo sé que Motawa ha venido decayendo Y a pesar de que ha hecho buenos partidos últimamente Los resultados no van acompañando a lo que es el director técnico Ninho Medina Pasamos al último tema Y los temas que ustedes querían saber amigos Los tres clubes hondureños que firmaron su boleto a la Copa Centroamericana Y es que vamos a hablar amigos sobre los representantes de Honduras en este nuevo torneo En este torneo internacional que se va a inaugurar en la próxima temporada Acabo de resaltar amigos que Honduras junto con Costa Rica Serán los únicos países que van a poder tener cuatro representantes Ya que los dos finalistas de la Liga de CONCACAF Fueron los primeros clasificados a esta Copa Centroamericana Por lo tanto el Olimpia y la Liga Departida de la Juvencia Ya tenían su boleto ganado desde hace bastante tiempo Sin embargo los otros tres cupos que Honduras tenía disponible Se los estaban peleando entre toda la Liga Nacional Y es que si amigos ya se acaban de confirmar Quienes van a ser los representantes de Honduras en esa Copa Centroamericana De CONCACAF del 2023 Ya que los equipos que nos van a representar serían Los Potros Dolancho, Motagua y El Real España Que confirmaron su ticket para el certamen de la región Sin embargo sabemos que no fue fácil para ninguno de estos equipos Que hoy en día están aquí representando Ya que esto se definió hasta la fecha número 17 de la Liga Nacional de Honduras Que es así amigos como estaba de reñido estos boletos para el torneo internacional Ya que el Olimpia ganó el último torneo Y en ese torneo todavía no tenemos un actual campeón Tuvo que haberse definido en la tabla general Los que más puntos tuvieran en la tabla general Serían los que van a ir a representar En este caso el ancho FC que suma con 60 puntos en 35 encuentros Y es el segundo de la Liga Nacional con más puntos detrás de los Leones La verdad que es una locura lo que logró el Olimpia FC en esta temporada Y el Real España que acumula 57 unidades en el tercer lugar La verdad que pues también muy importante lo que ha logrado el Real España Solamente por 3 puntos por debajo del Olimpia FC Y Motagua que es el último club que certificó su presencia en el torneo puesto Que suma 56 puntos Y nadie lo moverá del cuarto sitio a falta de una jornada Maratón y los lobos de la UPN pueden cambiar todo Pero ellos deberán ganar el título de la Liga Nacional Al hacerlo sería la única manera que podrían quitarle el boleto al Motagua Para que puedan ir a este torneo de Copa Internacional Sin embargo si no logran el título no podrán participar Ya que pues el Motagua está mejor posicionado que ellos en la tabla general Así que no se lo copian amigos ustedes sobre esto La verdad que tengo muchas ansias sobre esta Copa Centroamericana Quiero ver quien nos trae Quiero ver todas las cosas nuevas que nos va a traer este torneo internacional Las nuevas competencias Quien será el nuevo campeón de la Copa Centroamericana La verdad que tengo muchas ganas de ver ese torneo Ya que este torneo es de nuestra región amigos Y hay que verlo como tal Un torneo importante Así que amigos no se lo copian ustedes Déjamelo saber en la caja de comentarios Ya que estaremos leyendo todas sus opiniones Así que amigos hemos llegado al final de este video Por eso te pediré que nos dejes tu poderosísimo like Ya que con eso ayudas a que sigamos sacando estas lindas informaciones deportivas Que tu debes saber todos los días Así que amigos yo soy Giovanni Yanes Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!